rumbilla con tranquilidad vale con tranquilidad que pasa como estáis chicos chicas tengo que contaros que el corazón de rumbita ha empeorado ha empeorado bastante antes estaba en un nivel de dos tiene una deficiencia en la válvula mitral y ahora hemos pasado a un nivel c esto en que se traduce pues que hemos pasado de una pastillita a ocho pastillas hemos pedido consulta varios veterinarios distintos para corroborarlo vale y a cuál es peor sabe al siguiente que le preguntábamos pues era bastante más crítico y el último que le preguntamos fue muy crítico ahora la máxima prioridad es que rumba reacciones al tratamiento que se le ha puesto porque si no reacciona su cuerpo podría colapsar en cualquier momento estamos hablando que ahora mismo para que haga una idea es con galactiva y con ganante la tranquilita para que os hagáis una idea rumba empieza los paseos lo empieza con energía y nada cuando lleva a escasos 20 minutos ya si quiere ir para casa para el que tenga un perro con problemas de corazón pues sabe que el calor no le viene bien todos sabemos aquí en el sur el calor que hace y hemos tenido que hacer ciertas modificaciones salir por la mañana muy temprano y salir por la tarde muy tarde tiene pastillas de vaso dilatador tiene pastillas diuréticas con deciros que hemos comprado un pastillero porque nos liamos con tanta pastilla ahora tenemos dos opciones o te harta llorar porque sabes que muchos años más pues rumba no va a poder estar con nosotros crucemos los dedos porque no sea así que si recién llegado del viaje pues nos hartamos llorar porque era una malísima noticia o te esfuerzas al máximo das todo lo que tengas da todo lo que puedas por ella e intenta mejorar de la vida todo lo que pueda que es lo que vamos a hacer así que esto es algo que tomárselo con filosofía prepararse para lo peor también por si acaso y tira para adelante son años ya grabando contando cosas de rumba y de conga y me parecía correcto compartirlo con vosotros porque rumba y conga también son un poco vuestras y mañana pues vamos a la finca que ya estoy empezando a recoger calabacines ya está empezando a coger frutos mañana lo mejor con un poco de suerte espero que ya pueda recoger los primeros las primeras berenjenas y allí pues sigo contando cosas si os parece no 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos con Lani Lani. ¿Verdad, Lana? Que es que ella no está acostumbrada a venir al campo, ¿verdad? Es más buena. Se queda mirando en bobada con cualquier cosa. Como hemos empezado con la temporada de altas temperaturas, pues no me puedo traer las cookies sobre todo a rumba por el tema del corazón. Ya sabéis que Lana es la perrita de mi suegra. Han salido unos días de vacaciones y me la he traído al campo pues para que foque. Porque es una perra jovencita y mira cómo está ya. Está tranquilita, tranquilita. Cuando empiecen a crecer todas las cosas que he sembrado, las adelfas, algún arbusto, el morea, que lo he puesto a la entrada, un árbol de... Que no sepa lo que es un árbol de morea, que mucha gente... Aquí es que se le dice morea o morea, árboles de morea. Los que dan la hoja que cogen los niños para los gusanos de seda. Son muy grandes, son muy grandes. Y dan mucha sombra. Luego en otoño pues sueltan mucha hoja y es un coñazo, pero merece la pena. Cuando crezca todo y se haga todo grandecito, pues cambiará un poco el panorama. Y empezará a ser más sombra y se podrá empezar a disfrutar también en verano. Porque es que aquí el sol aprieta, aprieta bastante. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros en realidad sobre algo bueno, porque yo lo voy a catalogar como algo bueno, que me sucedió anoche. Una suscriptora me mandó un link, es un artículo, se trataba de un artículo que hablaba de caza. O sea, era un artículo dedicado a los cazadores, pero que en dicho artículo incluían un vídeo de Chucho Celesto. Lo curioso es que en ese vídeo pues hablo del instinto, que ya sabéis que tengo muchos vídeos hablando del instinto del podenco, del comportamiento del podenco y de cómo tratarlo. Me resulta chocante porque precisamente ese vídeo ha sido uno de los que más polémica ha levantado sobre los cazadores. O sea, uno de los vídeos los que más hate, haters, perdón, he tenido con respecto a ellos, ¿no? No tienes ni puta idea, tacatí, patapán, patapán, tapatán, ¿no? Eres un animalista de mierda, en fin. Y ahora resulta que ellos mismos cogen ese vídeo y lo ponen en un artículo de caza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo razón. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, pues que algo sobre podenco sé. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que al final son ellos los que están bebiendo de mis vídeos, de mis conocimientos. Es algo bueno porque se nota que se empieza a desmontar los mitos que ellos mismos montan para defenderse cuando se les ataca con respecto al abandono animal, al abandono de podenco y galgo, a lo que hacen, al trato que reciben esos perros por parte de ese mundillo. Y para mí es una gran noticia. ¿Qué queréis que os diga? Porque si se acostumbran a ver mi cara, si saben lo que hago y saben lo que digo y aún así comparten mis cosas, quiere decir que vamos por buen camino. Ese artículo viene de unos que son potentes aquí donde yo vivo, en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, que se llama esta zona. Y no lo voy a compartir porque tampoco quiero que tenga clic, tampoco quiero darle publicidad. O sea, yo voy a lo mío. Y de verdad que me da igual, ¿no? Me da igual. Yo sé que por ahí me viene mucha gente que al final acaba en mi canal buscando información sobre el podenco con respecto a la caza. Al final acaban viendo un tío pelirrojo con barba. Y al final digo ciertas cosas que les ofenden y al final acaban insultándome. Pero a mí, de verdad, os digo que me da exactamente igual. Porque yo voy a lo mío. Yo voy por mi camino. Claro, como podéis comprender, si los mismos que me insultan luego aprovechan vídeos míos para crear artículos... Pues cada vez que vea algún insulto por parte de ello, pues pensaré, sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero sabes que tengo razón. Más, es que en ese vídeo vengo a decir, el instinto es este. Pero porque tenga que ir distinto no significa que tengan que estar en cuadras atados a cadenas de un metro y medio con cubos con el agua verde y comiendo pan duro. Son perros que les encanta el hogar, les encanta estar en casa con nosotros. Son magníficos perros familiares. Les encanta estar calentito en invierno. Les encanta estar fresquito en verano. Y van los tíos con dos huevacos y lo ponen en el artículo. Bueno, pues qué queréis que os diga, pero es un triunfo. ¿Por qué? Porque es que es una contradicción como un castillo. ¿De qué te vale llamarme animalista de mierda? Y luego comparten mis cosas. Y además que lo va a estar viendo en bucle todos los que vayan llegando a ese link buscando información sobre su deporte, ¿sabes? Es que al final me río porque es que de verdad os lo digo. No sé ya qué pensar. Normalmente se espera que gente que no le gusta la caza parte una lanza a favor de ellos y diga es que todos no son iguales. Pero en este caso han sido ellos los que han dicho al final barba este va a tener razón. Porque es que yo lo digo. A ver, un podenco bien alimentado que viva en tu casa que sea un miembro tuyo de la familia va a dar en el campo el 200% antes que un perro que esté mal alimentado metido en una cuadra, una porcílga y comiendo mierda. Que al principio, cuando empecé a hacer los vídeos, decía eso. Es que decía, fíjate si son tontos que luego les pide a ellos, les pide a los perros que den el 100% y si no, ya no les vale. Pero luego no los alimentan como atletas porque es que al final los podenco son atletas. Y de los primeros vídeos decía eso. Pero vamos a ver, si a un perro le da gloria bendita y los tiene súper mimados luego cuando llegue al campo van a ser vamos, como son mis perras. O sea, ya no. Ya desgraciadamente ya tienen una edad ya sabéis lo que pasa con Rumbi y con Conga. Pero todavía habéis visto los vídeos del principio que ya eran mayorcitas y eran dos bólidos. Eran dos bólidos que a nada que tú las enseñes darían unos resultados que flipan, ¿no? Así que nada, que ya basta de tratarlos como cosas, como herramientas. Ya basta de tenerlos en pocilga mal alimentados, mal tratados. Ya basta de deshacerse de ellos porque no valen. El Rumbi y Conga no valían. Y no ve a Rumbi y Conga después en el campo como eran. Claro, pero ¿cómo te va a valer? Si estás raquítico y no lo alimenta, ¿qué quieres? Si no tienes fuerza ni para vivir, no tienes ganas ni de vivir, ¿qué quieres? Que ya basta. Que esto para mí es como algo bueno porque las cosas empiezan a cambiar. Me da igual, hay algunos cerrados de mente que se cree eso de que es que se venden a 2.000, 3.000 euros los perros, los galgos y los podencos y se cree 200 millones de historias. Les digo una cosa, no lo descarto. O sea, yo sé que en el norte de Europa el podenco les gusta, les gusta una barbaridad. No descarto que haya gente que lo haga porque el humano es muy aprovechado. Y lo mismo que hay policías corruptos, que ya lo he dicho alguna vez. Lo mismo que hay ONG, que se supone que están para recaudar dinero, para investigar sobre enfermedades. Lo mismo que hay gente, lo he dicho alguna vez, donde quiera que haya humanos, hay opción a la corrupción. Es así. Pero fijaros lo que os digo. Aún así, si cogieran galgos y lo vendieran, como dicen, es un negocio, que lo vendéis a 2.000, 3.000, que tenéis un chiringuito, que lo vendéis, no te acuerdo, al norte de Europa, Alemania. Bueno, siendo eso cierto, ese perro estaba en la calle o estaba a punto de ser ahorcado. Al final, si ese perro se ha cogido, al final se ha hecho un negocio, se ha llevado al norte de Alemania, ese perro tiene una vida feliz, sigue siendo mejor que como estaba. que esto no es así. Que esto no es así. Y os juro que si alguna vez doy con una protectora corrupta, lo diría. Es más, y diría su nombre para que dejara de manchar el honor y el trabajazo que hacen las protectoras de animales. lo haría. De verdad, os lo digo, pero hasta el día de hoy, por todas las protectoras que he colaborado, hacen honor a ser protectora. quien se aprovecha de los perros de la calle y hace negocio con eso, no merece llamarse protectora de animales. Pero prefiero mil veces un perro en Alemania que haya costado dos mil, tres mil euros. Es que pensar una cosa, es que el vuelo de aquí a Alemania no es barato, eso hay que pagarlo. ¿Entendéis? O sea, no es, venga, coge el perro de la calle, venga, lo opero, mucho llegas mutilado porque mucho cargo veis en las protectoras que le faltan una pata, le faltan una pierna porque lo tenían amarrado en un árbol de una pierna esperando, una pata, perdón, esperando que se muriera. La puta es la pata que eso ya de por sí va a dar un dinerá. ¿Sabéis lo que va a dar una operación del veterinario? Luego monta en un avión, eso va a dar un dinerá. Al final, ¿qué coste ha tenido ese perro? Dos mil, tres mil euros, pero ha sido coste, no ha sido ganancia. Melón, que eres un melón. Pero si al final llega ese perro a Alemania y ese perro es feliz, me la pela. Me la pela porque ese perro ha estado en la mierda. Y vosotros no habéis querido a ese perro. Lo mismo que se quejáis de los animalistas que tienen a los podencos y a los halos en los pisos. Oh, eso es maltrato porque se vuelve en medio chaveta. Lo habéis abandonado previamente vosotros. No quejaros de que ese perro está en un piso porque ese perro está en un piso porque ha sido sacado de una protectora porque previamente vosotros lo habéis abandonado. Si el problema lo habéis creado vosotros, ¿de qué os vale quejaros de que está en un piso en el centro de Madrid? Si tan mal os parece, dejad de abandonarlo. que el problema nace en vosotros y en vuestra forma de tratar a esos animales. Algunos dicen es que los robáis. Sí, como no hay perros ya a los que ayudar se van a meter las protectoras en robaros a vosotros perros. Pero es que no tiene ni piel ni cabeza de lo que vosotros decís. Es que no tiene ni piel ni cabeza. Pero en fin, que vamos por buen camino. Si al final acabáis cogiendo los vídeos que yo hago, será porque tan mal no lo estamos haciendo. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Lana, venga, que estáis fresquitas. Despídete. Hasta luego. Y aquí.